¿Por qué disparaste? ¿No eres sicario? No, no sé, yo fui golista ¿Qué pasó? ¿Por qué disparaste? Me amenazó con muerte ¿Te amenazó de muerte? ¿Por qué disparaste? ¿Cuántos disparos le hiciste? ¿Uno nomás? ¿O varios? Imagínate, ¿por qué disparaste? Se va a practicar esa diligencia del Luminol con participación del Ministerio Público pero en conclusión estamos todavía trabajando, estamos haciendo diligencias ¿Se tiene que cumplir con los siete días? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Ya queda un par de días y estamos avanzando ¿En Chincha? En el recurso del día probablemente en la tarde ¿En la casa de ellos? ¿Dónde vivían ellos? Sí, sí, sí Efectivamente Intervenido esta persona, ya está siendo puesto a disposición del Ministerio Público ha sido intervenido por la Comisaría de Pachacute por tenencia ilegal de arma de fuego sin embargo acá continuando con el proceso de investigación hemos determinado que ha participado en una tentativa de homicidio ¿no? de una persona habiendo sido objeto de dos disparos con el arma de fuego que tenía él ¿no? ha participado ahí y anteriormente también este estamos había participado en otro hecho delictuoso también de la misma modalidad ¿no? con tentativa de homicidio calificado porque a esta otra persona le habían impactado tres disparos en el pecho felizmente ya se ha recuperado es también este ha sido está comunicando la fiscalía sobre ese delictuoso ya ha participado esta ¿los dos están detenidos? este evento ¿cómo se llama? este evento criminal ¿no? en el caso de Taki laulado van a ir al lugar al presunto lugar de los hechos en Villacurí hoy día ¿se habla de que van ahí? tenemos otras diligencias programadas ¿contero? posteriormente se va a hacer esa diligencia también ¿el asesor de laulado señala que es inocente ¿qué dice usted respecto? bueno justamente para eso estamos se están haciendo las investigaciones con con el fiscal ¿no? porque queremos hacer toda la diligencia para desvirtuar todo lo manifestado por él y por otras informaciones que tenemos ¿no? el caso de Bernabu sí un equipo encargado de la investigación ¿no? de igual manera hay informaciones que hemos obtenido ¿no? de parte de los familiar y otras personas pero esto todavía pues está en proceso ¿no? de investigación ¿no? ¿se están buscando las pruebas? ¿el caso? ¿dónde se encuentra? en todos los casos pues el tema es encontrar las pruebas ¿no es cierto? para incriminar y sustentar bien el desecho ¿no? hasta ahora solo tiene presunciones tenemos algunos elementos algunos elementos pero que tenemos que seguir trabajando para sustentar bien el tema ¿se hablaba de un móvil de que se puede estar bien implicada en ese caso? bueno estamos tratando de encontrar el móvil ¿no? el móvil hay diferentes hipótesis de trabajo es una de las hipótesis que no la descartamos pero continuamos con las diligencias ¿no? 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 ¿no?